Esta mañana se llevan a cabo las audiencias públicas de gobierno del Estado, en donde las dependencias estatales estarán atendiendo a la población con el fin de brindar apoyos y escuchar las quejas de los mismos a fin de darles una solución favorable. Dichas audiencias están encabezadas por el gobernador del Estado y se atenderán alrededor de 275 casos. Asimismo, dentro del evento se entregaron sillas de ruedas así como prótesis por parte del DIF estatal para personas que sufren alguna discapacidad. Vamos a entrevistar a algunas de las personas que acuden para que nos expongan cuál es el tema que vienen a tratar. Sí, ya tengo dos años y medio. Dos años y medio y ha buscado por todos lados. Sí, exactamente. He ido al Servicio Nacional de Empleo, pero no. No le han resuelto nada. ¿Y qué viene a solicitar en sí? Ahorita trabajo por mi cuenta. Sí, sí, pues de alguna manera tiene que vivir uno. Y entonces, pero ahorita vengo a ver si hay posibilidades. ¿Ya lo han recibido? ¿Ya le dijeron con quién? Pues no, apenas voy a, ahorita voy apenas con el gobernador. Ah, ok. Sí, tengo la hojita, la solicitud. Sí, a ver qué me resuelve. Sí, vengo a pedir apoyo del gobernador aquí. Apoyo para techo. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De aquí? ¿De aquí en Chihuahua o dónde? Bueno, yo soy de La Bufa, municipio de Huatopila, pero aquí estoy viviendo en Chihuahua. Tengo tres meses viviendo aquí en Chihuahua. Y, pues, por mi parte vengo, bueno, a trabajar aquí. Soy artesano, fabrico violines. Quiero trabajar aquí. ¿Y ya tiene un espacio para vender sus artesanías? Sí, lo que pasa es que aquí hay cliente. Que allá en mi rancho no hay turista, ya. Por eso mejor me vine para acá. De tu lado, no tierra. ¿De casa o de acá? No, de siembra. De siembra. ¿De qué región viene usted? Aquí en Charco. De Charco. ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿Que se regularicen las tierras o...? Sí. ¿Sí? ¿Por qué están teniendo problemas con ellos? Sí, para el Procampo no lo dan. ¿Para los apoyos de Procampo? Apoyo. Ok. ¿Qué falta? ¿Un trámite, alguna firma? No, ya no van a dar la constancia. Bueno, pues, estos fueron algunos de los temas que nos expusieron. ¿Alguno de los ciudadanos que vienen a solicitar su audiencia con el gobernador? En este momento vemos imágenes de cómo el gobernador está atendiendo cada uno de los asuntos de manera personal, así como cada uno de los secretarios de las distintas dependencias del gobierno del Estado. Estas audiencias permanecerán durante todo el día con el fin de atender a todas las personas que han acudido. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.